En esta ocasión te vamos a mostrar una manera sencilla de corregir la llama amarilla de tu estufa. En ocasiones los inyectores o las espreas están solo un poquito más abiertos de lo normal, pero podemos regular su llama mejorando la entrada del aire primario como en este caso lo observamos aquí. Miremos nuevamente, vemos que ya es una llama azul, una llama normal. De igual manera hacemos lo mismo con el siguiente fogón, le abrimos solamente un poquito de aire primario para que el oxígeno se mezcle con el gas y produzca una llama perfectamente azul. El mismo procedimiento lo utilizamos para los dos siguientes fogones, veamos los resultados. El cambio es evidente, vamos al siguiente, también le abrimos un poquito a la ventanilla para que entre más oxígeno y se mezcle con el gas para que mejore su llama. Bueno, en esta ocasión hemos podido regular la llama de los fogones. Esta es una estufa central, es muy parecida a los modelos de la estufa Mave. Así que es prácticamente la misma estufa, solamente que le han cambiado la marca, es una estufa Mave. Y la hemos podido regular sus cuatro fogones como lo podemos apreciar y ahora están dando una llama perfectamente azul. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y por eso te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Vite por nosotros en este video. Adiós.